Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Polakito, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy les traigo unas partidas que hice con los anormales, ya saben que son mis amigos Arkane y Duan. La verdad que los partidos estuvieron increíbles, no empezamos con el mejor pie, pero se desenvolvieron genial mis compañeros y terminamos de una manera épica. Los invito a que lo vean completo y hasta el final que les aseguro que les va a encantar. ¡Hasta luego! ¡Uf! A lo Matrix, no, me voy a poner de Matrix. No, 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 mejor... No sé, Hot Rocks. Dale Duan, que te estamos esperando ahora nomás la concha del pato. Yo ya soy un equipo, ¿no? Sí, pero no sé qué es lo que está esperando. Ya está para jugar, yo tiro la partida. ¿O vos te está cambiando la skin? Sí, pero no me sale nada más. En ningún momento aparece un partido, ni idea. Ah, inícialo, inícialo. ¿Le meto? Sí, dale, dale. ¿Y el partido también? Toma. Los Anor. Los Anor, papá. Los Anor. Hoy les reventamos a estos, estos son los LKW, los Winguardium lesbiosas, son estos. Me acordé hoy. Ah, cizas. ¡Caraña, este, man! Adentro. ¿Quién agarra ese centro? ¿Quién agarra ese centro? Nadie agarra ese centro. No, no, chica, va. Vamos, Duan. No hay problema. ¿Qué se pasó? A su casa. A su casa. Nos vemos Disney. ¡No, Arkan! Vamos, Duan me sacó el turbo. No hay problema. Igual te quiero, mi hermano. ¿Te quité el turbo? Pero yo no tengo nada de turbo. No, no, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Fue, Arkan, si ves, te lo dije. No, ¿qué haces, brother? Uy, como salvó Polakito, papá. Sí. ¡Oh, Arkan! Listo, la voy para arriba. Eso, vámonos para arriba. ¡Qué buena idea! Esa es muy buena idea. ¡Ya era hora! Uy, mira. ¡No llego, no llego! ¡No, la quitaron! Pensé que llegaba, boludo. Pensé que llegaba. Bloqueo. Chao, tu pelota. ¡Vamos! ¡Me explotaron, Ibai! ¡Yo a tapar! ¡Uf! No importa, no importa. Está bloqueado. ¡Uy! No tengo turbo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! 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 ¡De la que nos salvamos! Polakito le está salvando los huevos hoy a ustedes. ¡Sí, bro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder, me devuelven! ¡No bailas! ¡No todos los días de Navidad! ¡No todos los días de Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste que a usted no le pasa que por ahí se buguea el acelerador? ¿El qué? ¿No? ¡Ahí está, ahí está! ¿Quién va? ¡Arcana, arcana, arcana, arcana! ¡Tuya! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Qué golazo, papu! ¡Qué golazo! ¡Mirá! ¡Mi respeto para ese gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suavecita, no? ¡Suave, suave! ¿Se dieron cuenta que las pelotas lentas son re difíciles de controlar? ¡Sí! ¿Yo le digo o no? ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Oh, sorry! ¡Ay, desgraciado, me la cambió! ¡Te mueres ahora, sí! ¡Arcana! ¡Volar pan y mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, maldita sea! ¡Estoy dando vueltas en círculo de seguir la pelota! ¡No, no, no! ¡Mala mía, mala mía! ¡Como ahí como la mano! ¡Sí, se lo cuadraste, pero eh! ¡Mala mía! ¡Ah, que estoy súper incómodo! ¿Dónde es que están las groserías? ¡Ah, aquí están las groserías! ¡Estoy súper incómodo! ¡Ay, que me parió! ¡Arcana, estás adelante! ¡Arcana, estás adelante! ¡Bueno, yo voy! ¡No, yo no estoy adelante! ¡A su casa, papá! ¡Así se mete un gol, mira! ¡Uh! ¡Woo! 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 ¡Asistencia! ¡Ese gol se lo digo a mi hija! ¡Ese gol se lo digo a mi hija! ¡Ese gol se lo digo a mi hija! ¡Re englobadita, viste! ¡Eh, man! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Estoy yo adelante, estoy yo adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Arcana, menú! ¡La costumbre de ir a... ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Iba para gol! ¡Ah! ¡Casi, eh! ¡Llegamos, no! ¡Ah! ¡Casi, eh! ¡El portero de Arkane! ¡Arcana, un arquitecto de la Gran 7! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, maría! ¡Sí! ¡Uy! ¡No, uy! ¡No, es que tapamos! ¡Sí! ¡No! ¡Pero esto es desgraciado! ¡Me la quitan siempre! ¡Ay, papu! ¡Ay, papu! ¡Vamos, que yo solo arcan contra dos! ¡Dos! ¡No, papi! Si yo te digo que no vas a meter, ¿no? ¡Ahí llegó! ¡No! ¡Ah! Pensé que llegabas. ¡Yish! ¡Pero es que la cambian horrible! ¡A ver! ¡Arcana! ¡Qué buen despeje, mi hermano! ¡Qué buen despeje! ¡Pua! Bueno, la alcancé a medio tocar, pero no hice mucho, eh! ¡Vamos! Que me agarran desubicado, ¿ah? ¡Ale, Rubán! ¡Reventale, reventale! ¡Eso! Joder Yo te hago la segunda Yo te hago la segunda Bloqueado Ojo Ups A ver que me lleve Bien Uy Con explotamiento No falle Ni la toque Si a mi me salio como que la tocaste Pero se te oleo No yo no vi que la tocara A su casa A su casa se llama eso Go home you motherfucker A Mimil Mandemos manduras en Dios Hombre de verdad nos decimos vamos a mimir Nos vamos a mimir directamente No se chino No se chino Que jodido No 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 Ojo Ojo voy yo Uy quedo solo el arco Uy me dio a atravesar yo por si las moscas ¡Durísimo ese nepe! ¡Si! ¡Ojo! ¡Vamos, Duvan! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no, me pase! Ya me di cuenta Yo por ahí salto y pareciera que tengo una limosina, boludo ¡Uff! ¡Casi nos meten! ¡Iban a hacer el gol! ¡Iba pa' el gol! ¡Iba pa' el gol! ¡Iba pa' el gol! ¡Vamos gente! ¡Uno de uno! ¡Lo tengo! ¡Hala, a ver quién agarra! ¡Yo la agarre! ¡Yo te la... ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Llego, llego, llego! ¿Pero qué hiciste? La subí más pues para... ...centrarla ¡Mira qué golazo! ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Pues pucha! ¡Qué bien que estuviste ahí, boludo! ¿Cómo le paraste a ese? Tenía, tenía que hacerle... ¡Oh, pelotas muertas, mala mía! ¡No! ¡Qué gol! ¡Que haré muerto! ¡Yo vi que... ¡Yo vi que iba derechito la cancha ahí enclobadita! ¡Mira, mira! No sé que... Los dos... Los dos... Los dos estaban ahí para salvar la pelota y nos salvaron, boludo... ¡No! ¡Yo pasé derecho! ¿Qué? Pues... ¡Hasta a dónde la tirás, pues! ¡Ni modo! ¡Sí! ¡A mí me pasó por arriba! ¡Descarado! ¡Tras de que hace autogol! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No podía! ¡Ah! ¡Tenía mucha inercia! ¡Perdón! ¡Lleva muy adelante! ¡Arcane! ¡La subo! Si vos la aprendes a volar, vas a ser buen defensor ¡Ahí la subo! ¡Ahí la subo! ¡Me la quitan! ¡Ah! ¡Está descarado! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que bien que me cambio! ¡No! ¡Vamos! ¡Se desesperó! ¡Bajen! 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 ¡Agarro turbo! ¡Listo! ¡Mira! ¡Yo no... ¡No tengo nada de turbo, eh! ¡Andate a las esquinas! ¡Oh! ¡Así se salva una pelota, papu! ¡Vamos! ¡Le bloquea a los dos! ¡Bumba! ¡Ahí le choquea a uno de ellos! ¡Aunque creo que choquea a Arcan! ¡No estoy seguro! ¡Déjame meter la puta! ¡Ay! ¡Se desgraciado! ¡Ahí me maté a uno por si las moscas! ¡Yo! ¡Revienten! ¡Revienten! ¡No! ¡Yo fui el que maté a uno! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Yo iba también en puro a matar ahí! ¡Uf! ¡Que quedó solita la cancha! ¡Déjame a mí! ¡Qué paja! ¡Varese! ¡Ya toca estar dentro de la cancha, pues! ¡Arcan, estás adelante! ¡Ah! ¡Aquí me cago! ¡Ah, este perro! ¡Uy! ¡Aquí me choqué! ¡No sé, pero aquí estamos! ¡No! ¡Macana! ¡Sí! ¡Poder! ¡Tres ya! ¡Otra vez! ¡Malditos! Cualquiera de los dos podía ir, eh! ¡Yo ya! ¡Yo sí! ¡Bombo yo! ¡Qué buen saltito, Arcanio! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Tocá, tocá! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Se desgapó! ¡Eso no se le bajaba ni un pedo! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Buena! ¡Ya! ¡Ya estaba yo ahí esperando también por si las moscas! ¡Es que donde salven eso! ¡Ves! ¡Iban salvando! ¡Iban salvando bien! ¿Si se va a tratar o no? ¡Voy, voy, voy! ¡Vale! ¡Me frenaron en seco ahí! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡No! ¡Ay, Andry! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que buena! ¡Uhh! ¡Que golazo! ¡No, no! ¡Qué golazo! ¡A dentro! Hijo bruto Hijo bruto Espérate, espérate que creo que si Escribo al chat, puedo, puedo Ah, no No sé, copi-paste Dale No, que boludo, viene ahí No sé qué pegó Arcanes Arcan, Arcan, sí Uff Te juro que pensé que Entraba, boludo Yo también pensé que si iba a entrar Por eso le bajé la velocidad Ay, la cambié hacia atrás ¿Viste? Buenísima En ese choque, no sé cómo hicimos Pero mira, en ese choque Ah, es que vos venías de frente, razón Venía de frente, sí Yo no te vi venir de frente Yo vi que iba Yo vi que iba debajo del balón y el otro al lado mío ¿Quieres estar adelante? ¿Por qué nadie dice? Oh, vos ya agarraste No, estos no saben volar Hay unito que sí ¿Así se hace? Ah, menos más Ay, no No Estamos en empate, no podemos dejar que... Anoten ¿Qué tal, bludo? Hacemos otro, hacemos otro y empatamos y se va el gol de la muerte Hijo frutas Hijo frutas Hijo frutas Estoy atrás, cercano, adelante Tenemos un minuto No No, como fallo esa mierda Es que esas pelotas lentas de verdad que... Te dije No te puedo, Gregor Me taparon, boludo Mierda, mierda 30 segundos Qué buena bloquea Qué buena bloquea Ojo Se va, se va, se va Bien 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 Uf, qué buena Viva Vamos gente, que podemos Malditos Hijo frutas Hijo frutas Hijo frutas Super to... Ay, no maduré Maduré igual ya Solo voy a mandar 3 y ya me queda en pausa el chat Dúvan, es super tóxico, boludo Voy, voy, voy Guau Cuecucha Qué pasa ahí, qué pasa ahí Nada, porque no sé ni dónde está la pelota, güey ¡Gol! ¡Ay! Una última jugada Casi Sí, casi Yo voy, yo voy, yo voy Dale, dale Pover tan vago Uy No Siempre fallo esas idas Estás ahí, eh, por la quita Ah, no, Diego No Siempre fallo esas salidas Qué buen, qué buen, qué buen rebote, boludo Sáquen, 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 sáquen ¡No! ¡Estoy que... estoy que intento, pero buh! ¡Es que iba para toda la esquinita! ¡Ay! Así jugamos nosotros, papá Frutas, hijo Frutas Toma, hijo frutas Ups Dream Team Dream Team Sí, sí Golazo Hijo frutas, hijo frutas Hijo frutas Que pesado, ¿qué? Que pesado, ¿qué? Polakito estás adelante, eh Polakito, Polakito Dale, yo voy Nosotros estamos en la portería, básicamente Yo te cubro atrás, te cubro atrás ¡Uy! Quedó solo Argane Yo me mate a uno, yo me mate a uno ahí ¡Ah! 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 ¡Uy, mira! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Sí, eso vi! ¡Peligro! ¡Que pase, sotes! ¿Qué están haciendo, güey? ¡Que buena salvada, Arecane! ¡Ay, labio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Juefucha! ¡Y yo me la creo! ¡Juefucha! ¡Ay, carajo! ¡Juefucha! Yo como... Superman ahí, volando ¡Ah, carajo! ¡Me sacó! ¡Juefucha! ¡Que gol! ¡Que gol! Tonto, boludo ¡Que gol más tonto que me dice! Sí No, pero iba muy bien Iba super alta Mira yo iba debajo de la pelota, eh Cuando... Cuando pasa eso Y ustedes no saben si la pelota va a entrar o no Métanse al arco y ahí dan vuelta rápido Con cuadrado osea con el freno de mano seria, yo voy ah adentro hay uno que quedó AFK nooo no llegaba que buena tapada ahi wey tuya y tuya tambien ay estos descarados marcan que buena esa uy casi duele contra ese rojo marica ese rojo juega quitense perdon ay wey como la despeje ah me tapoche vamos gente vamos gente que podemos no a ver la mantengo aqui la mantengo aqui por la quita la mantengo aqui no esta re lejo no se ni como llegue que fue eso quitense y es que la elevan un poquito y ya no la llegue nooo no no importa esta demostrado que bailamos el ultra instinto y ese rojito nos del team no no va arcan arcan vas 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 so perdon jajajaj los pare bloqueado ah este desgraciado volo mas que yo no no puede ser tan marica un hombre no pero la hiciste bien lo paraste a el y ay polaquito que salvada wey uff me vine y todo jajajajaj ay no vamos gente Dios santo ese rojito yo estoy peleando con ese rojito eso esta picando con el Nauta uff como me exploto a mi adentri uff tuya buena por fin uno vamos gente uno mas uno mas y uno mas mira el compañero le choco si si no yo no podia meter porque me iban a bloquear el rojo no ves ese rojo desgraciado ay casi que le robo a los dos super épico me estan chocando horribles esos manes pues mira ese desgraciado volando la recibe viste mira va derechito no llega no llega no llega jajajaja jajajajaja buenisima wey toma hijo frutas toma hijo frutas inspiradisimo hoy inspiradisimo y eso que no se ne Y eso que no cené todavía Los aplausos, gracias, gracias Buena, buena Y me lo alcancé a tocar, ¿o no? Salsanera No, me quedé corto ¿Y la cambio? Si sabía que yo le iba a cambiar Uff, mira si le agarra a esa duda Iban a tener que llamar al bañil Para arreglar la portería Ah, este rojo Muérete, desgraciado Me la quita y lo mato A su casa Vuelta Yo, ese rojo me la quito Y me desquite con que ganas Yo también me he desquitado Varias veces de ese manjón que ganas No, no, le están puteando todo el tiempo, boludo Que esto ¿Quién va? Polaquita, polaquita vas Ay, bro Ah, este rojo, desgraciado Ah, güey, pucha Perdón Güey, pero si me dejan jugar tan Ahí está Te la cambio, eh, te la cambio No, ya no te la cambio Mentira, te quedaste corto Ojo, ojo, está centrado para ellos, ojo No, no van a meter Se le termino el hilo a su cordel Vamos, que hasta que no toque el suelo no termina Chao Ay, que puta What the fuck, por fin Vamos a ver, ¿quién entra? Entró un NPC porque Va, Arkan, va, Arkan Entró un NPC porque no tiene nadie que entre todavía Oh, qué momia Me di cuenta Ah, este rojo otra vez Ay, no lo choqué Au Otra vez hay un carrito rojo aquí Ojo, pues los dos Ah, güey, boludo No me dejan jugar ¿Qué decías? No me dejan jugar los manos, güey Me atropellaron entre todos SuperDuban regaló la pelota ¿Qué? Si es para el gol Si centré Si estoy centrando yo Qué cara dura que eso Ay, no me lo llevé No me lo llevé Nadie vuela, nadie vuela, nadie vuela ¿Adentro? No Tuya, 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 tuya ¡Bien! ¡Ay, güey! Bien, Tim, bien, Tim, bien, Tim Uf, estuvo cerca Buenísima Es que me la pararon ahí Antes no sé cómo siguió en esa dirección la pelota Pero suavecito, ¿no? Mmm Mmm, como le gusta a Arkan, suavecito Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Wow Vamos, vamos, vamos Umba, me tiro un centro solo Ah No, no Ay, 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 ay Vamos para los lados La cogí muy bien, gente Ahí te la cambie Muy espacio, muy espacio la pegué Vamos, gente, vamos, gente Ahí va, Arkan Arkan, que la revienta No, me quedé corto Y me fui Yo no, yo no, yo no, yo no Ahí la llevo Ay, mierda, me la quitaron Eso, bien ahí Arkan Despejó uno Listo, ahí voy yo Se les pasó Sí, sí A todos, ¿no? Ah, le estaba golpeada a Trash Dale Tú ya, Duan No, voy yo No Me quedé mal, me quedé mal Afuera Me chocaron, me chocaron Pero bueno Se les desvió ya Se les escapa, se les escapa Ah, me confundí en vez de saltar y apreté turbo Uh, qué bueno No, no llegaba Me pago por arriba Por dos, a mí también Si te subís encima mío, te dejo saltar más Así como en Super Campeones Voy, 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 voy por ella ¿Querés que te suba? Sí Pues es que yo, yo salté por debajito tuyo, entonces Era para ver si te empujaba con mi salto Uy, 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 se les escapó, se les escapó Autogol Autogol, autogol Autogol Ve el Arkhan, ahí sí vuela el Arkhan Viste Llegó volando a la portería Míralo, míralo Soy el intern explorer de Rocket League Ah Mira, 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 mira Míralo, míralo Velo, velo, velo Vas, polaquito, vas Estás adelante Sí se vio muy chistoso, ¿pa' qué? Ay, chupapi Menos mal que le pegaste porque a mí se me escapó Mira, se le escapó uno Eso ¿Qué? Ojo, ojo Ahí fue, pues Uff Uff Ah Uff Eh, pero no me van a dejar Malditos Que fue eso, no sé Dale, dale, dale Ay, se le escapó, se le escapó Se le está escapando así Gol Gol a eso Nice shot, nice shot, nice shot ¿Quién se le escapó? Sí, se le escapó, se le escapó Qué rabia te cae cuando hace eso Y tú quieres saltar Y ya se fue uno Sí Cualquiera de los dos puede Va Duvan Uy, casi entró Vamos Duvan Lo que ha ido haciendo el zapito Pero no Voy a agarrar turbo y voy para el arco Despejen Ya, ya Estoy quitando al map porque Aquí están chocándome horriblemente Vamos Dios, Ben Están jugando con un NPC Voy yo Tuya, Titan Tuya Rebote Eso, ahí sí fue mía Ahí sí fue mía Voy yo Estoy aquí al lado Uff Mierda Bloqueo Listo, pelota muerta Otra vez Tuya, tuya No Ahí fue, pucha Casi No, no, no Abajo, abajo, abajo Se va afuera Cacha sola Ahí fue, pucha Se va afuera Se le escapó No, ya se le escapó No, ¿qué haces? Ahí fue Joder Uy, no O sea No, uy Mirá, te quedamos ¿Qué te pasa, boludo? No, huevo ¿Dónde quedamos? Súper sobornado Está este hijo de puta, boludo Bueno, gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que yo la pasé genial Les confieso que al principio de cada partido Tenía como mis dudas Porque como verán No empezábamos de la mejor manera Pero luego A lo largo del partido Sí vamos Cambiando las cosas Y la verdad que Nos terminábamos luciendo entre comida Espero que les haya gustado Ya saben No olviden reventar Destrozar el botón de like No se olviden de compartir Suscribirte Si no estás suscrito Y por supuesto Activa la campanita Porque el señor YouTube No te va a avisar La próxima vez que suba Un video tan épico como este Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.